Hola, les saluda Matt de Uniwell Product. En este video les voy a mostrar cómo cargar su sistema. Comencemos. Antes de cargar el sistema con refrigerante, las mangueras deben evacuarse o purgarse con el refrigerante necesario para el servicio. Primero apague el sistema y conecte la manguera roja EasyTurn a la conexión de servicio de alta y la manguera azul EasyTurn a la conexión de servicio de baja. Conecte la pinza de temperatura roja al tubo de cobre de alta y la pinza de temperatura azul al tubo de cobre de baja. Conecte la manguera negra de 3 octavos con la válvula de paso cerrada al cilindro de refrigerante. Si se trata de una instalación nueva, abra las válvulas de servicio del condensador de alta y baja. Abra las válvulas de paso en la manguera negra de 3 octavos y la válvula del cilindro de refrigerante. Luego, encienda el sistema. Las mediciones de sobrecalentamiento y subenfriamiento de Smart Tech se pueden utilizar en este momento para cargar correctamente el sistema con refrigerantes, para una máxima eficiencia y un rendimiento óptimo. Para agregar refrigerante, abra la válvula de baja del manómetro brevemente. Luego, cierre la válvula de baja del manómetro y deje que las temperaturas y presiones del sistema se estabilicen. Compruebe la zona de carga inteligente de sobrecalentamiento o subenfriamiento y, si necesita más refrigerante, repita estos pasos hasta que la zona de carga inteligente esté verde. Cierre la válvula de paso en la manguera negra de 3 octavos y cierre la válvula del cilindro de refrigerante. Desconecte la manguera negra del cilindro de refrigerante y desconecte las mangueras rojas y azules del sistema. Gracias por ver el video. Soy Matt de Uniwelt, herramientas de calidad que trabajan con nosotros.